Maquiavelli, analista de mercados. Franco, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, quiero gráfico del IBEXX35, de Bitcoin y de Oro. A ver qué me cuentas de estos tres activos. Les echamos un vistazo, sobre todo viendo un poco todo... Sí, 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 se había perdido un poquito, pero lo hemos recuperado. Dentro de lo que cabe bien, Susana, el tema es que cuando vemos IBEX, vemos un poco algunas pautas que a priori podrían llegar a estar agotándose. Creo que en el último consultorio hablábamos de esta lateralidad. Esta lateralidad en el IBEX, recordemos, techo 12.000, suelo 11.570 aprox, ya ha sido rota a la baja y ahora está llevando a cabo ese famoso pullback. ¿Qué es el punto positivo que le podemos llegar a ver a esto? Si vuelve hacia arriba y vuelve a entrar nuevamente al terreno de la lateralidad anterior, rompiendo resistencia. Si no perdemos, dicho de otra forma, el nivel de 11.340, creo que de momento habrá sido solamente un susto. De cara al oro, en este caso, pues también mucha corrección previa, con muchas caídas que veníamos viendo por toda esa tensión geopolítica que podía ir un poquito en descenso, sobre todo ante la victoria de Trump, esa rotación hacia activos de riesgo en términos generales, pero luego también mucha verticalidad con la cual ya venía viendo o ya se venía reflejando la cotización del oro. Por lo tanto, en niveles actuales, con la corrección que ha llevado a cabo, el oro siempre sigue siendo atractivo y más con todo el entorno que estamos viendo de devaluación de la moneda fiat en este caso y bancos centrales con las compras. Y en este caso Bitcoin también, pues dentro de lo que va bastante bien, mucha verticalidad. Esperábamos a lo mejor algo de corrección puntual, algo que relajase un poco toda la subida vertical previa, pero ante este tipo de escenarios, Susana, siempre conviene básicamente gestionar la verticalidad. Y es decir, cada vez que el precio va tomando, digamos, niveles mucho más verticales en subida, pues básicamente se trata de ir haciendo seguimiento a ese tipo de tendencias secundarias. Siempre y cuando no perdamos el nivel en Bitcoin de 89.300 aproximadamente, la verticalidad continuaría. Y si perdemos este nivel, pues estaríamos mirando 74, que sería un nivel un poco más calmado de todas las subidas previas que veníamos viendo hasta la fecha, básicamente. Dentro del mercado europeo, oportunidad, ¿dónde ves? Bueno, yo lo vengo repitiendo hace bastante, Susana, y hoy es básicamente ratificarlo todavía más. Hablamos de ASML, a nivel europeo ya sabemos que es un proveedor de chips importantísimo, no solamente en Europa, sino a nivel global, y sigue estando en niveles atractivos. Toda esa línea tendencial que tanto hemos comentado en su día, ese gráfico diario, ese gráfico semanal, esos apoyos, de hecho, en niveles actuales justamente, es muy atractivo. O sea, ASML, a ver, puede llegar a tener algo de viento en contra con China, pero de aquí a muchos años, bueno, no sé si muchos, pero ASML la tengo una proyección aproximadamente entre 4 y 6 años sin ningún tipo de problema. Tiene un ROIC espectacular, reinvierte en sí misma, es una compañía caníbal, tiene unos fundamentales muy, muy buenos, y además a nivel técnico, pues muy bien también. Injustamente castigada bajo mi punto de vista, así que sigo mirando a ASML en términos generales por el aspecto técnico, por el aspecto fundamental, y por la narrativa de fondo de mercado que sigue alimentándola básicamente, ¿no? Oye, ¿y el sentimiento? Tú ves que los ahorradores, los inversores, están diciendo oye, el año ya está hecho, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. ¿Cómo ves el apetito? Pues yo creo, honestamente, Susana, que sobre todo ante la victoria de Trump se ha incrementado el apetito por el riesgo, y esto se ha visto no solamente en esa caída del oro que estábamos hablando, ¿no? En esa rotación y todo este tipo de cosas, sino también en la renta variable en general, o sea, SP subiendo mucho, pero siempre hablamos del SP, ¿no? Y lo tomamos como una referencia y, bueno, está bien, pero la ponderación que tiene es muy alta, es muy grande. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Pues porque en otros índices de small caps, S&P 600 de small caps, incluso Russell 2000, aunque, bueno, Russell, cuidado con la ponderación del Russell, pero Russell 2000 muy bien también, o sea, y esto al final lo que acaba, fíjate que buenos canales alcistas, rompiendo lateralidades, llegando a resistencias, resistencias de máximos históricos, por cierto, Russell 2000, y esto al final de lo que nos habla, Susana, es de lo que me acabas de preguntar, de apetito por el riesgo, no únicamente el SP en Asdaq, sino otro tipo de compañías, small caps, mid caps, que también lo están haciendo muy muy bien y que prevén que esas políticas fiscales de Donald Trump ayuden mucho al beneficio por acción promedio, sobre todo de las más pequeñas, porque carecen de ingeniería fiscal y todo este tema impositivo les puede ayudar a llegar bastante bien a objetivos, a superar, a contratar más, a abrir nuevos proyectos y todo esto en un entorno en el cual, aunque se estima que los tipos, cuidado que no van a bajar tanto, pero ya están un poco más abajo de lo que estaban antes. Entonces, esto le puede dar contexto y fondo de mercado, así que totalmente, Susana, yo creo que sigue habiendo apetito por el riesgo y que de hecho tendremos rally de Navidad, pero bueno, es mi punto de vista, ¿no? ¿Y ese rally de Navidad dónde nos va a llevar? Bueno, pues yo creo que hemos llegado hace poquito ya a ese nivel de 6.000 en el SP, un poquito de contracción estábamos viendo en el día de hoy, pero más allá de eso, lo que decimos, ¿no? La contracción del SP que estamos viendo ahora, creo que es hasta saludable, ¿no? O sea, de hecho en pantalla lo estábamos viendo, toda esta, como le llamamos, ¿no? Demanda sintética de toda esta subida, ¿no? Muy amplificada y esto venía por el cierre de coberturas, ¿no? De opciones put, teníamos el ratio put-call en 1,9, cuando se lleva a cabo un montón de cierres de puts, ya sabemos que lo llevan a cabo con compras y todo esto impulsaba mucho la cotización del SP de forma muy vertical y lo que estamos viendo ahora es un poco de relajación, ¿eh? Un poco de corrección sana, saludable. ¿Dónde nos va a llevar? Pues yo creo que cualquier cosa que esté por encima de 6.000, ¿no? O sea, ahora ya tendríamos la referencia en esos 6.000 puntos que había superado recientemente el SP, pues básicamente yo daría por bueno, no solamente el año que ya ha sido muy bueno para ser año electoral encima, sino daría por bueno el rally de Navidad cualquier cosa que haga superar 6.000 y que se quede por encima de 6.000 hasta finalizar el año, que yo creo que no hay demasiado vientos en contra para poder llegar a verlo. Veremos esta semana con los earnings de NVIDIA, que serán un poco el hilo conductor del mercado, básicamente, ¿no? Muy bien, voy a ir con los oyentes. Nota de voz. Hola, buenos días. Soy Teresa desde Madrid y le quería consultar a la analista a ver qué opina sobre las acciones de NVIDIA. Las tengo con algo de ganancia y tengo dudas si esperar resultados o sacarlas antes. A ver qué me puede decir. Muchas gracias, buenos días. Gracias, muy amable. Pues es una buena pregunta. Es una buena pregunta, Susana, de todo el tema de NVIDIA y si cerrar antes o no ante unos resultados. Yo creo que de aquí dependemos muy mucho del punto de entrada, ¿no? Si tenemos un punto de entrada cercano a los últimos días, pues se corre un riesgo de una moneda al aire, básicamente. Si tenemos buenos precios de entrada en el pasado, pues a ver, tarde o temprano, algunos resultados nos vamos a tener que comer como inversores dentro de un valor, ¿no? A no ser que estemos haciendo trading. Estamos viendo en pantalla un patrón muy famoso, muy típico, muy normal, que es el triángulo alcista a nivel técnico y que de hecho parece que justamente NVIDIA lo ha estado reflejando poco a poco, ¿no? Venimos de superar esos niveles, venimos de superar, de hecho la imagen la clava, ¿no? Venimos de superar niveles previos llevando a cabo ese throwback, que no pullback, a la anterior resistencia y vamos a ver si todo esto se mantiene. El técnico, como ya sabrá Susana, no es tan relevante a la hora de analizar el futuro de una empresa, de un valor, de un negocio. Yo lo que estaría mirando en este caso en NVIDIA sería un poco el avance. Y por cierto, la proyección que nos señala el triángulo es 233 aproximadamente. Pero yo estaría mirando de cara a estos earnings, pues básicamente la evolución que tengan las cifras de la compañía, no solamente en función de lo que la propia compañía espera, sino de lo que espera también el mercado, porque es ahí donde la puede llegar a castigar. Creo que lo viene haciendo muy, muy bien. Creo que cifras de tres dígitos de crecimiento es un poco complicado de mantener a futuro, pero si logramos al menos mantener y navegar un buen tono, que el mercado se lo tome bien, que la proyección, ese guidance de cara a futuro sea relativamente bueno, que yo creo que irá un poco en la línea de últimas compañías de semiconductores, etcétera, etcétera, pues no hay nada que impida que esto pueda llegar a seguir subiendo. Y como buen hilo conductor del mercado, todo esto va a reflejar mucho más y va a acentuar muchísimo más el sentimiento de mercado. Pero en aspecto técnico, NVIDIA muy, muy bien. Si la tendría que vigilar un nivel por debajo de 128, tendría un poquito más de precaución. Siempre y cuando mantengamos estos niveles, pues a priori mantenemos la tendencia predominante. Muy bien, voy con otra nota de voz. Hola, buenos días. Agradecer, como siempre, la diferencia que tienen con los pequeños inversores en solventar nuestras dudas. Mi pregunta era sobre Plug Power, en el Nasdaq, con el ticker PLUG. Presentó resultados la semana pasada y, bueno, lleva goteando, la verdad, es que unos cuantos días, sobre todo cuando salieron los resultados de Estados Unidos, bajó un 20% y, sin embargo, cuando presenta resultados, bajó un 4%. Entonces, no llego a entender muy bien si realmente tan mal le puede ir con el nuevo presidente o realmente fue algo puntual. No sé, que me valore el activo. Estoy más o menos comprado a 2 euros, ¿vale? Entonces, que me diga un poco cómo las perspectivas de la empresa y, sobre todo, soportes y resistencias. Pues, muy buena semana para todos. Un saludo, buen día. Muy interesante, ¿eh? A ver, ¿qué le decimos? Pues sí, la verdad es que sí, Susana. Yo aquí vigilaría toda la narrativa. O sea, el oyente lo ha dicho bastante bien, a ver si se ha beneficiado o no por las nuevas políticas del nuevo gobierno. Pero yo estaba prestando atención a un detalle, Susana, y es un poco la letra E que vemos abajo de la pantalla. Todas han venido siendo en rojo, ¿no? Esto al final lo que indica es que los earnings fueron malos de forma consecutiva o se llegaron a interpretar mal por parte del mercado, ¿no? Frente a expectativas en este caso. Claro, es que viene con una racha de earnings negativos bastante relevante, bastante importante. Creo que aquí el aspecto técnico a veces es menos relevante. Yo miraría un poco fundamentales, márgenes, cifras, proyecciones, competidores, sobre todo. Pero, bueno, analizándola al menos como mínimo técnicamente, hay algo del valor que realmente no me ha gustado demasiado y es que teníamos un canal alcista que dentro de lo que cabe parecía prometer a lo largo del tiempo, pero que realmente lo ha roto, ¿no? Y al llevar a cabo esta rotura, lo que nos hace vigilar básicamente es el último nivel de suelo, ¿no? Entonces, vamos a ver si la compañía, al menos en términos técnicos, puede llegar a encontrar algo de soporte, algo de suelo. Justamente en este suelo estamos hablando del nivel aproximadamente de 1,3, 1,4 dólares por acción. Y a partir de ahí, sobre todo, vigilar el último canal, ¿no? O sea, lo que tenemos que ver, en primer lugar, es que la tendencia que traemos finalice, termine, llegue a su fin. Y veníamos con tendencias bajistas bastante relevantes que además tomaron aceleración, es decir, empezaron a caer más rápido de lo que lo estaban haciendo previamente, acelerando todavía más la caída. Y esto se puede llegar a ver de forma muy clara en el gráfico que estamos compartiendo ahora mismo. Lo dicho, vamos a ver si realmente ese nivel, concretamente 1,4, el nivel de suelo, puede llegar a ser algo técnico de cara a un posible, digamos, rebote de la cotización. Y a partir de ahí, sobre todo, mirar fundamentales, hacer un seguimiento, estudiar la compañía, mirar los competidores, los márgenes, las cifras, y todo esto porque realmente vemos que es una compañía que, como estábamos diciendo, se dedica a la tecnología, a fabricación de equipos electrónicos, pero dentro de las ganadoras está siendo una de las perdedoras. O sea, ahí claramente hay que ver algo más allá que el aspecto técnico que requiere un poquito más de estudio y de profundidad. Pero bueno, nos quedaríamos un poquito 1,4 y a ver si el proteccionismo, en este caso Donald Trump, puede llegar a favorecerla un poco, ¿no? Así que bueno, 1,4 nos quedaríamos con este nivel. Vale. Mira, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía nos están entrando muchas consultas. Por ejemplo, mira, de ASML nos pregunta, pero ya lo has comentado, que es fenomenal y que le es potencia para los 3, 4 próximos años. Pero, por ejemplo, ah, por NIO, dice, buenos días, ¿me podría dar, Franco, un punto de entrada en NIO? Y también que me analizaras Merlin Properties. Gracias. Vale, ok, lo vemos. Pues NIO, realmente, no sé, a mí nunca me ha gustado en lo personal, Susana, y luego ya el técnico te está hablando de forma muy clara también, ¿no? O sea, desde marzo de 2021 hasta la fecha, pues grandes caídas, grandes canales bajistas y sin ningún atisbo de cambio, que es un poco a veces lo que alguien podría llegar a mirar, ¿no? Sobre todo ante la nueva disrupción, competidores, pues que evidentemente se esté quedando atrás, es lo más seguro, ¿no? Puntos de entrada en NIO. A mí realmente es que no me gusta NIO, entonces no podría daros mucho más, sobre todo además el aspecto técnico tampoco es que acompañe demasiado, o sea, es una tendencia bajista. Puntos de entrada, pues el que haga especulación a la baja, pues probablemente sí, ¿no? O sea, niveles que básicamente testeen todo lo que es el techo del canal bajista y buscar nuevos mínimos. O sea, otra cosa más allá de eso, realmente, honestamente, lo vería complicado. Pero por ser un poco optimista, ¿dónde empezaría a ser relativamente optimista con el valor? Bueno, pues básicamente una rotura de 8,2, ¿no? O sea, últimos máximos decrecientes. El hecho de romper este nivel, que también es un poco resistencia, si lo miramos hacia atrás, a lo mejor esto podría llegar a despertar algo el interés sumado a mínimos crecientes que se vayan mostrando en el valor y todo esto sirva para girar toda la tendencia. Estaríamos hablando de un cambio tendencial. Pero es que hasta que no ocurra eso, y además esto es técnico, debería estar acompañado por algo más sólido en términos de fundamentales, pues poquita, poquita cosa más, ¿no? Y en este caso Merlin Properties, la tenemos un poco aquí en pantalla. Vamos a limpiar un poco todo esto. Y, bueno, venía un poquito estancada, pero parece que poco a poco va viendo la luz. Digo estancada porque estuvo realmente mucho tiempo, desde 2021 hasta 2023, finales de 2023, un poco estancada. Empezó a ver la luz un poco este año, muy buen año, creo, realmente, para Merlin Properties, y realmente buenas estructuras, ¿no? Porque yo lo que haría aquí es combinar la superación de máximos históricos previos, que es un poco lo que estamos justamente señalando ahora mismo en pantalla. Ese nivel clave, sobre todo, ubicado en 10, 11 euros por acción aproximadamente. Y luego bajando a gráfico diario, prestar atención básicamente a los canales que ha ido marcando durante todo este mes, digamos, todo este año, 2024. Y, además, punto adicional, viene de una gran corrección, viene de una gran caída. Estamos hablando, nada más, nada menos, desde máximos un 20% de corrección. Y parece que todo esto empieza a responder un poco al suelo de lo que ha venido siendo el rumbo de las subidas a lo largo de este año. O sea, que estaríamos vigilando justamente nivel actual, 9,8, 10 euros por acción, que es muy psicológico además. Pero luego el punto más importante, Susana, es que termine de caer. Y para que termine de caer, primero debemos empezar a ver roturas tendenciales, finalizaciones de los últimos techos dinámicos a la baja. Y a partir de ahí podemos llegar a ser un poquito más optimistas, porque eso respondería, reaccionaría a todo el apoyo, toda la llegada de ese nivel de 10 euros por acción que estamos comentando. Hasta entonces sigue cayendo. Y en el corto plazo es una tendencia bajista. Así que un cambio tendencial en estos precios puede llegar a ser atractivo para el valor. Pero cuidado igualmente con todo el tema de las Ocimis, todo el tema que hay detrás. Repito, esto es técnico. Cuidado evidentemente todo el tema fiscal de impuestos en España en ese aspecto. Y a ver cómo le va a afectar. Repito una vez más, el técnico simplemente es un complemento en este caso. Vale, voy con otra nota de voz. Hola, buenos días. Mira, yo llamaba para ver si me puede analizar Enagas y Iberdrola para entrar a estos precios hoy y cómo lo ve el analista. Buenos días y gracias. Gracias, muy amable. ¿Qué dices? Pues Enagas, bueno, un poquito estancada, pero bueno, es que este tipo de compañías son así. Si me das a elegir, realmente, Susana, entre Iberdrola y Enagas, pues me quedo con Iberdrola. Creo que, de hecho, si me permites, te lo solapé un momento, acciones Iberdrola, para que se vea un poco la diferencia de negocios sobre todo. Bueno, yo creo que es bastante evidente lo que estamos viendo en pantalla. O sea, una evidentemente muy rezagada y la otra, pues evidentemente está en máximos históricos. ¿En cuál me fijaría? Pues creo que no hace falta ni que lo diga a priori. Entonces, volviendo un poco al técnico rápidamente de Enagas, pues está muy, no solamente muy estancada, sino que tiene mucha presión a la baja. Cuidado porque todo esto, cuando empezamos a ver máximos que son decrecientes y que se van acercando mucho a ese nivel de suelo, a priori horizontal, a priori estático, cuidado que toda esa presión en máximos decrecientes la puede llegar a presionar a la baja y que rompa nivel de suelo. Dicho esto, si nos vamos a Iberdrola, pues nada que ver en este caso, ¿no? O sea, muy, muy bien. Una compañía que ha subido en aceleración, que los fundamentales al mejora bastante bien. En su día tenía mucha deuda, pudo equilibrarlo un poquito y compensarlo también con un poco de márgenes y más profits en este aspecto, mejores earnings. Y todo esto lo ha ido premiando mucho el mercado, superación de máximos históricos, muchísimo tiempo estancada, en este rango también, muy similar a otros valores que hemos estado viendo anteriormente, pero en la actualidad muy, muy bien, ¿no? O sea, llevamos todo este grado de la última subida que estamos viendo, gráfico diario, que es un poco la hoja de ruta para ver un poco el último movimiento, ¿no? Canales alcistas dentro de lo que hay bastante saludables y estaríamos mirando sobre todo un nivel muy cercano al actual, 13 euros por acción aproximadamente, ¿no? Todo ese suelo, de todo ese último canal alcista que estamos empezando a ver. Pero realmente, muy, muy bien, si debo elegir una de las dos, creo que ha sido muy claro ante la elección, básicamente, ¿no? Vale, voy, otra nota, vamos. Hola, buenos días. Mire, le llamo aquí desde Bilbao. Le agradecería al analista que me analizase, Luis Buitón, con bastantes pérdidas, y NN Group, que también tengo con unas pequeñas pérdidas. Pues nada más que eso, era feliz día a todos y muchas gracias. Muy bien. ¿Qué hace con ellas? Bueno, Luis Buitón, una de mis favoritas durante mucho tiempo y que realmente no lo ha venido haciendo del todo bien últimamente, pero no cuestiono el valor de la compañía en el largo plazo, ¿no? O sea, a veces el corto plazo, sobre todo la parte de la demanda de China, etcétera, etcétera, pues le pone un aprieto a la compañía, ¿no? Ya sabemos que representa una parte muy importante de las ventas y hasta que ese catalizador no se recupere del todo, pues a priori va a poderse ir arrastrando un poco, al menos una parte de la línea de negocio de Luis Buitón. Dicho esto, es una compañía muy buena, o sea, mirándolo por fundamentales, tema de margenes, tema de ROIC, etcétera, etcétera, es muy, muy buena y sí que es verdad que ha venido un poquito rezagada, pero al menos no ha perdido niveles alarmantes. Quiero decir, la pérdida de un nivel, tampoco tan alarmante que se entienda, pero la pérdida de 500 por acción aproximadamente, pues a lo mejor podría llegar a despertar un poquito más de temor en el inversor medio, pero hasta entonces estamos muy por encima de niveles del pasado. Repito, Luis Buitón, yo también, por ejemplo, la tengo en cartera y, bueno, pues al final tenemos que aguantar este tipo de episodios de cara a lo que son 4 o 5 años, no dudo, del buen potencial de la compañía. Habrá que ver ahora con todo el tema de aranceles, tema Trump, tema exposición a China, porque esto es una exposición indirecta a China, ¿no? Tener lujo de una forma u otra, cualquiera me entenderá cuando digo esto, pero realmente la pérdida de 500, pues a lo mejor me haría replantear un poco el rebalanceo en cartera hasta entonces, siempre y cuando aguantemos ese nivel de 600, que es el soporte actual, de hecho, pues a priori estaríamos esperando un poquito cualquier formación de base, figura de vuelta, finalización del último tramo bajista que estamos empezando a ver y todo este tipo de cosas, en definitiva, que se empiecen a traducir en pautas de base, que vaya lateralizando, llegando a suelo y a partir de ahí si rompemos junto con una buena demanda por parte de China, creo que serían muy buenos catalizadores de cara a tener en cuenta, ¿no? Y nos comentaba el oyente, NN Growth, que la tengo aquí también, pues muy bien, aspecto técnico de la acción también muy, muy bien, viene de superar máximos históricos, lo cual siempre, pues es una señal de fortaleza muy buena, ¿no? En cualquier valor, ¿no? De hecho, había técnicas y estrategias tan simples de bolsa que consistían en comprar en máximos, aunque suene súper raro, comprar un valor que acaba de romper máximos históricos demostraba a lo largo de los años que incluso batía el mercado, ¿no? O sea, que es algo importante a considerar. Canales alcistas, importantes, muy de largo plazo y canales alcistas también de corto plazo que son un poco los que estamos viendo justamente ahora mismo en pantalla. Si mantenemos estos niveles nada de lo que temer, venimos de superar máximos históricos, muy buen tono y vigilaríamos en cualquier caso la posible pérdida del nivel de 42. Si perdemos este nivel podríamos ir a 35 y aún así mantendríamos un tono alcista en el largo plazo. Muy bien, Franco. Y la última nos llega a través del canal de YouTube. Dice, ¿cómo ve Capgemini para entrar? Capgemini, te lo busco ahora mismo. Para entrar. Las tengo por aquí. Vale. No, esta no la tengo, discúlpame, Susana, justamente. Nada. Si no, no te la llevas de deberes. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Ah, no, no, no. Pensé que la tenía por aquí. No. Te pierdo la liquidez. Le falta encontrar el ticket, Susana, para la próxima quizás. Ay, bueno. Pues mira, te lo llevas de deberes. Franco Machiavelli, un placer. Gracias, cuídate y un abrazo. Boletín. Volvemos. Hoy nos vamos a centrar en la onza de oro. ¿Cuánto recorrido le queda? Aprovechamos la caída de estos últimos días para tomar posiciones. Además del oro, hay oportunidad en otros metales como el osmio, como el platino, como el paladio. Después vamos a poner el foco en renta variable global y en el segmento de las pequeñas y medianas empresas. Hay valor, qué potencial, qué vehículos escoger. Consultorio de herencias puede llamar ya. 915331851. Consultorio de herencias con Iziar Pernia, de Legal por Naturaleza. Estamos aquí hasta las 12. En Endesa dimos nuestros primeros pasos saturado en 1944 y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa. 80 años haciendo historia juntos. Bienestando. Es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu CPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es Si caminas solo irás más rápido. Si caminas acompañado llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Cáser asesores financieros somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442. Los nuevos conceptos energéticos son ya aún presente. Por ello, en Radio Inter Economía nos sumamos cada semana a I Más Verde. Un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Inter Economía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Este otoño encuentra un lugar donde sentir la naturaleza, contemplar la historia y saborear la tradición. Junta de Castilla y León Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade más que claro es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Inter Economía con Juan Carlos Galindo. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Inter Economía te cuenta las últimas novedades. avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes de 11 y media a 12 de la mañana H2 Inter Economía presentado por Rubén Gid tu espacio semanal sobre el hidrógeno porque en Radio Inter Economía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Inter Economía. Nos sumamos al cambio.